Madre Giovanna, Luisa Ferrari, nació el 14 de septiembre de 1888 en la ciudad italiana de Reggio Emilia. Fue la menor de siete hijos. Para ella fue fundamental la fe de su madre porque en aquella época estuvo rodeada por un clima anticlerical generalizado entre la población y también en su familia. El 3 de noviembre fue bautizada en la catedral de Reggio Emilia. Como ella misma relató en su autobiografía titulada Historia Pequeñísima, el nombre elegido por sus padres, Luisa, encontró para ella un profundo significado espiritual y la certeza de ser guiada por Dios, ya que al deletrar su nombre, Luisa, en italiano significa Él sabe. En 1900, a los 12 años, sintió un fuerte deseo de entregar su vida. Esta experiencia espiritual la llamó la ofrenda al siglo y escribió, no sé por qué me sentía atraída hacia el cielo, recuerdo bien la llama espiritual que ardía en mi corazón por algo que aún no comprendía y que me atraía hacia Dios. Un año después, el 6 de junio de 1901, recibió la primera comunión en la iglesia de San Nicolás, en Reggio Emilia. En este primer encuentro con Jesús en la Eucaristía recibió una llamada esponsal de Dios. La ternura del don divino me hizo llorar profundamente, sintiendo claramente que tendría que esperar mucho más tiempo sufriendo antes de cumplir lo que Él quería de mí. Para 1907, a los 20 años, entró en una gruta que se encontraba en el parque de Vilachela, en Reggio Emilia. Ella escribió que buscaba, con algunas dudas, un espacio de soledad, silencio, paz y tranquilidad, y que allí recibió una promesa del Señor. Serás madre de hijos y de hijas. Esa ocasión fue para ella el fundamento de su maternidad espiritual y de su relación íntima con el Señor. Desde ese momento comenzó el misterio de mi vida, las voces del alma que nunca más me abandonaron.